Y ya venimos con la primera de las informaciones y son muy buenas noticias para los trabajadores de la Administración Pública Chaqueña, entes autárquicos descentralizados, también para los judiciales y para los jubilados en consonancia. Tiene que ver con los nuevos incrementos salariales anunciados el pasado sábado por el Gobernador Jorge Capitanich. El Gobernador y la Vicegobernadora hemos hecho el segundo anuncio importante en términos de la política salarial del año 2023. Recuerden, el primero lo tuvimos la semana pasada, antes del comienzo de clases, para todo el sector docente, en donde se garantizó que sin importar cuál fuera el número de inflación de este año, todos los docentes, sin excepción, el maestro, el director, el supervisor, todas las modalidades van a tener un aumento del 10% por encima de la inflación. Reitero, si es 70% de la inflación, los docentes van a tener 80% de aumento, si la inflación es 80%, los docentes van a tener 90% de aumento. Esto da tranquilidad, previsibilidad y garantía de que el salario docente por tercer año consecutivo va a tener una recomposición muy importante. Y después nos quedaban todos los demás trabajadores y trabajadoras de la administración pública, que quienes son nuestros médicos, enfermeros, policías, quienes trabajan en el servicio penitenciario, quienes cuidan todas las instituciones de adultos mayores, de menores, los centros de desarrollo infantil, todo lo que engloba al empleado público, quienes trabajan en la administración central, quienes trabajan en entes descentralizados, en vialidad, en todos los organismos descentralizados del Estado, se ha podido llevar un acuerdo con todos los gremios, donde se garantiza un 82% de aumento. Obviamente que va a haber un proceso de revisión si es necesario, es lo que la garantía que en julio y en diciembre hagamos un proceso de revisión, eso da tranquilidad y también previsibilidad de los trabajadores. Empezamos con un 20% de aumento en el mes de marzo, un 10% en el mes de mayo, un 10% en el mes de julio, 12% en octubre, 12% en diciembre. Es acumulativo, por lo tanto, uno va por encima del otro, no todo con respecto a enero, sino con respecto al último aumento, por eso un 82% de aumento. Y es importante, esto afecta a todos los jubilados y pensionados de la administración central y de toda la provincia, por lo tanto, los jubilados también van a tener aumento en el mes de marzo. A fines del mes de marzo ya vamos a estar pagando los sueldos, así que todos van a percibir con aumento. Y esto da mucha tranquilidad, como dijo el gobernador, no solamente a los trabajadores, sino a todo el sector comerciante principalmente, que está en cada una de las ciudades y que tengan mejores sueldos los trabajadores, hace que tengan mejores ventas también los comerciantes. Así que, bueno, muy contentos. Nos quedan seguramente algunos anuncios menores que tengamos que hacer de algunos organismos particulares. También, para todas las personas que tienen becas que dan una contrapetación laboral, por ejemplo, quienes son porteros en el Ministerio de Educación, son más inclusión en el Ministerio de Desarrollo Social o tienen becas de deporte, de turismo, de cultura, también tienen los mismos aumentos, 20% en el mes de marzo, 10% en el mes de mayo. Y los jornalizados, quienes hacen jornada de 6 horas y no de 8 horas en la administración pública, se va a equiparar el jornal al salario mínimo vital y moral.